Llega Mi Villano Favorito 3. Así es, la película que distribuye los estudios Universal cuenta la nueva vida de Gru con su mujer Lucy y sus hijas, el encuentro con un hermano desconocido hasta ahora y la reaparición de un personaje de la década de los 80. Y tenemos más material de Jimena Barbe, ¿no? Sin duda que sí, porque Jimena Barbe estuvo invitada en la presentación para la prensa en Estados Unidos y habló con el músico Jai de La Cueva, la voz del villano Baltasar Brad. Así que vemos la noche. Hablemos de este personaje de Baltasar, que es un nuevo personaje. ¿Qué características tiene? En realidad fue un chico que fue estrella siendo muy joven en un programa en Hollywood. Entonces tenía hasta figuras de acción, lonchera, todas las cosas habidas y por haber de cuando estos niños se vuelven estrellas. Y cuando llega la adolescencia y le brotan un par de granos y le cambia la voz, lo echan del programa. Entonces es muy triste y se queda traumado y por eso se vuelve un villano. Es interesantísimo ver cómo mucha gente se queda, tiene, independientemente de la parte del entretenimiento y que es una película muy divertida, cómo no deja ir esta fase que hubo tanta gloria y tanto éxito y se queda como resentido con el planeta Tierra y por eso se convierte en un villano que resulta ser un villano increíble porque todo lo resuelve con duelos de baile, con goma de mascar. Y fue increíble darle la voz a este personaje para Latinoamérica. Me siento honrado, orgulloso, la experiencia fue genial, la he aprendido mucho, como sobre todo yo siendo músico es completamente otra cosa. Aunque tiene ciertos puntos de encuentro en la parte rítmica, se me facilitó hacerlo. ¿Qué tal, Gru? ¿Cómo lo ves? ¿Qué? ¡Ay, niñas! ¡Duelo de baile! Te inspiraste en algo para decir, bueno, le pongo a Baltazar y eso justamente que decís, de un músico que vos tenés, que te hemos conocido, te hemos escuchado también en Uruguay como top, como de la top. Bueno, ¿algo le pusiste al personaje de eso? Pues sí, yo creo que de una forma natural. Bueno, tuve la oportunidad de que también hay un par de, dentro de que uno tiene que seguir el guión que manda la gente, que además el guión es increíble. Y el trabajo que se hace con el castellano para Latinoamérica es impresionante, me encanta. Está muy cuidado y hubo, pude, tuve oportunidad de meter alguna frase de una canción mía que me dio un chance como de parte de también como eso que muchos de mis fans van a poder detectar ahí como esa parte de decir, ¡Ah, ahí está! Hay como un pequeño, siempre hay como esos regalitos extras que se agradecen, ¿no? Que lo tienen tanto las versiones en inglés como la versión en castellano. Siempre hay como un pequeño gag o algo que sucede ahí, un guiño que lo hace muy, lo hace increíble para los fans porque finalmente esta película, el alcance que tiene de llegar a tantas personas en el mundo es impresionante, ¿no? Yo creo que esta película además va a rebasar todas las... Tenemos como un feeling de que independientemente de que las otras dos películas han sido muy exitosas, mi villano favorito uno y la dos, la tres viene, pero viene así con todo. ¡Esto no ha terminado! ¡Feliz cumpleaños, querido Dan! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños tuyo!